Bienvenidos a otro programa más de Astrofotografía y Ciencia con Fernando Roquette Torres. Mira lo que te tengo para hoy. ¿Vieron eso? Es ese planeta Saturno. Gracias a ese planeta cuando lo vi a través de un telescopio fue el que me despertó toda la curiosidad para aprender de astronomía, astrofísica, astrobiología y obviamente astrofotografía. Así que mira, no te pierdas este programa que va a estar buenísimo hoy. Antes de comenzar con el tema de Saturno, mira, obviamente vamos a saludar a ese que está ahí atrás, que es el que nos da la bendición. ¡Saludos jefe! Mira, hoy tengo a la camisa del día Pi, 3.14 y el infinito. Así que hoy nos tenemos que lucir y nos vamos a lucir. Así que vamos a hablar del planeta Saturno. Mira, ¿sabías que Saturno en la antigüedad lo conocían por Cronos? ¿Sabías que Cronos era el dios de la cosecha? Eso es así. Para allá, para el tiempo de los griegos, era muy importante ese dios. Pero en el tiempo más contemporáneo, tú sabes, cuando estaba Galileo, en el 1610, que él confesionó un telescopio y miró hacia Saturno, él vio esta estrella errante de esta manera. ¿Sabías que Saturno para él era algo raro y algo un poco insólito? Porque era como una esfera con orejas, así como Mickey Mouse. Un tiempito después, estaba Christian Huygens. Observó a Saturno con un telescopio mucho más potente que el que hizo Galileo, que era de 8 de aquí. Mira, como este. Él con sus telescopios pudo notar el planeta Saturno con más detalles. Y se percató que tenía unos anillos como estos. En años después, Cassini pudo observar a Saturno con más detalles, pero se percató algo que no se percató Huygens. ¿Qué se percató? Mira, esto que está aquí. Cassini descubrió ese hueco entre medio de los anillos, cual posee su nombre, que es la división Cassini. Oye, pero no nos quedemos ahí. Vamos a utilizar la física imaginaria del jefe que está ahí, la teletransportación. Vamos a teletransportarnos para los anillos de Saturno, así que acompáñenme, jefe. Déjame ir para allá. Llegamos a los anillos de Saturno. Todo lo que estamos viendo alrededor son como icebergs con rocas pequeñas, sucio todo. Pero todo está rodeando el planeta. ¿Qué por qué no podemos ver desde la Tierra? Porque el Sol le da la luz y refleja hacia nosotros. Y es todo lo que estamos viendo aquí. Interesante, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te voy a teletransportar a un área mucho más interesante. Sígueme. Llegamos a un lugar muy especial del planeta Saturno. Miren eso. ¿Se fijan? Eso que está ahí es el hexagonal de Saturno en el polo norte. ¿Sabías que eso fue descubierto por unos científicos en el 1988 realizando una data que la nave espacial Voyager recopiló en el 1980 y 1981? Increíble, ¿verdad? Pero ¿sabías que esta foto específicamente la capturó la sonda espacial Cassini en el 2012? Y por eso es que podemos ver todo ese detalle con la cámara infrarroja. ¿A que no lo sabías? Increíble, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Acompáñame a otro viaje maravilloso. Llegamos nuevamente. Mira, te quiero presentar algo bien interesante. Mira eso. Eso es la luna Titán. La más grande del planeta Saturno. ¿Qué especial tiene esa esfera amarilla? No es eso. Esa esfera amarilla es la densa atmósfera que tiene la luna. Pero lo más interesante es lo que les voy a demostrar ahora. ¿Lo vieron? Dentro de esa atmósfera posee tierra. Posee lagos, ríos. Es un entorno similar a la Tierra. Y eso es una gran maravilla para investigar a ver qué encontramos ahí. Por eso es que la sonda espacial aterrizó ahí y nos enseñó un entorno muy similar a la Tierra. Aunque no sea lo mismo componente, pero sería interesante echarle un ojito. Si quieres, acompáñame. Llegamos al entorno de la luna Titán. Mira qué maravilla. Los lagos Atá. Las colinas allá. Y el planeta Saturno de fondo. Increíble, ¿verdad? Si el ser humano pudiera respirar lo que tiene esta atmósfera, esto fuera un lugar increíble. Pero, lamentablemente, no podemos estar aquí. Así que, regresamos. Llegamos a una de las maravillas del planeta Saturno. ¿Cuál es? Mira, esto que está aquí. Es la luna Encelado. ¿Por qué es una maravilla? Mira, te voy a explicar unos datos. La luna Encelado es uno de los objetos más brillantes de todo el sistema solar. ¿Por qué? Está cubierta 100% de hielo. Y debajo de ese hielo hay un denso mar de agua salada. Increíble, ¿verdad? Mira esto que te voy a explicar ahora. En el 2005, la nave espacial Cassini hizo un recorrido alrededor de la luna Encelado. Descubriendo que tiene unos hazers que emanaban agua debajo del casco de hielo que la rodea. Así se pudo corroborar de que existe H2O o agua en la luna. Este es un dato curioso que te va a encantar. ¿Sabías qué es lo que divide o lo que hace la división Cassini? Sí, es el satélite o la luna Mimas. Esta que está aquí. Esa luna es un poco extraño, ¿verdad? Tiene un parecido a esto que está aquí. Y ahora estamos en una de las sesiones favoritas de todo el mundo. ¿Qué cuál es? Es la astrofotografía aficionada. Aquí podemos presentar una foto reciente del planeta Saturno, cual capturé en Caguas, Puerto Rico. En esta otra foto, la capturé con el telescopio MIG-LX90 y la cámara Celestron Nesimei 5. Si se fijan, en esta foto tiene varias capturas y las acomodé para ponerlo en esta presentación. Aquí podemos demostrar los anillos de Saturno por sesiones como el anillo A, la división Cassini, el anillo B y el anillo C, que se ve bien débil. En el otro lado, se encuentra lo que es el norte del planeta Saturno. Si se fijan, dice que tiene 13.800 kilómetros. Comparado con la Tierra, que tiene un aproximado en una circunferencia de 12.800 kilómetros. Increíble, ¿verdad? Podemos meter a la Tierra dentro del hueco del polo norte de Saturno. Entonces, en la parte de abajo de la foto, es como podemos ver a Saturno a través de un telescopio, con un color dorado natural. Así que, esta foto fue tomada en julio 29 del 2013. ¡Wow! Tremendo programa el de hoy. Mis amigos, mira, les aconsejo que le den un clic a este botón que está aquí. Y sígueme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en todos los lados, porque estamos pegados. Así que mira, Astrofotografía y Ciencias con Fernando Roquel Torres. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. ¡Gracias!